hola capri cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo hacia ti ya está hecha la lectura de la situación económica y laboral para el mes de julio que te voy a dejar aquí arriba por si le quieres echar un vistazo capri gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que esté súper bien espero poder darte pues una lectura llena de buena energía claridad buenos augurios buenas noticias y vamos allá capri a ver de qué te quieren hablar en esta ocasión como siempre dejaremos que hablen capri sol una ascendente y verlos me quiere que en hablar rey de copas el 6 de espadas no sé quién más empezó la lectura con un rey de copas como ya los enamorados y la emperatriz que ven a ser un signo o de tauro o de libra géminis agua total signo de capri que tenemos aquí a géminis que te queda en la casa número 6 quiere hacer la salud y la situación laboral estamos hablando de un grupo de capricornio que está buscando equilibrar su vida y para muchos de vosotros esto significa pos mudar o viajar porque la energía de rey de copas a veces es la energía del hogar sencillamente es la energía del hogar la casa vale con un 6 de espadas como que realmente a lo mejor hay una situación que te causa cierta ansiedad y como que estás buscando alejarte de esta situación alejarte del hogar alejarte de una persona mejor con estas energías y como que te estresa quizá y te estás alejando el 6 de espadas es una persona que se está aplicando muchísimo es una persona que realmente se está esforzando muchísimo de repente como que se quiere dedicar a lo mejor a otra cosa como he dicho la energía de géminis estamos hablando de la casa de la salud la casa como he dicho antes de las relaciones con la gente que hay a tu alrededor la rutina estás haciendo algo para cambiar tu rutina tú no se estás haciendo ejercicio y tal y es verdad que últimamente yo te veo con un poquito que te cuidas no sé si últimamente estás un poquito más atento a tu imagen lo que comes lo que no comes porque realmente como que ahora mismo estás buscando mejorar hacerte algún tipo de detox que digamos pero desde dentro desde lo más profundo de tu ser cosa que está muy bien pero que también estamos hablando de otros de vosotros signo de capricornio que no sé qué estáis haciendo con la situación laboral y puede que esto signifique viajar moveros y este tipo de cosas y no sé si esto te ha causado cierta ansiedad pero que te está diciendo que esta situación va a estar en crecimiento va a estar en evolución pero claramente necesita de su tiempo necesita de paciencia también aquí tengo una situación de aprendizaje aprender de algo estás escuchando a alguien por youtube que te lees un libro estás hablando con tus amigos es una energía bastante buena pero que también que tiene que ver quizá no esto tu energía sino la energía de tu madre espero que no sea el caso que también a lo mejor tú eres madre estamos hablando de energía de madre o de padre también vale pero que en general es un salir hacia adelante es un ir hacia adelante a pesar de que no sé por qué que me da la sensación de que es una energía un tantito lenta y hoy un tantito lenta bastante lenta pero bueno estás ahí ahí sino de capri vamos a ver qué más se te viene que está por pasar que está por venir re de espadas la energía ya cambia la carta de leo y está cuatro de espadas y el 2 de bastos no sé en qué momento se dio la vuelta pero bueno está tocaba ahora capri vamos allá a esta energía del rey de espadas claramente nos está hablando de una persona que bueno que está cambiando sus energías antes que sentía mucho antes que estaba allí es una energía bastante emocional es una energía de alguien o como que busca la estabilidad pero que empieza por su ser que empieza por sus emociones y ahora mismo como que está aplicando mucha lógica la energía del rey de espadas nos está diciendo claramente de la necesidad hay una necesidad de equilibrar esta situación hay una necesidad para darle la vuelta a esta situación porque la energía de leo te queda la casa número 8 que van a ser el cambio las herencias el mundo oculto curiosidades secretos y este tipo de cosas y es una situación buena pero creo que pero también ciertos deseos ocultos yo no sé qué tienes tú en tu mente no sé qué estás haciendo pero que de cierto modo tampoco lo estás diciendo porque la energía de leo es el querer dominar una situación hasta el punto de veces que se nos olvida hablar porque quiero controlarlo quiero estar ahí en plan es una situación buena pero que sigo de capri yo no sé qué quieres hacer de verdad yo no veo que esté puede que te esté llegando algo pero que no de momento no es de momento no yo veo que podría ser de aquí tres semanas más o menos signo de capri te va a llegar de un rato a otro es una noticia buena esperada pero puede que para cuando te llegue tú estás vamos a decir con tus cosas que no es en plan vigilante a ver si llega signo de capri aquí un grupo de vosotros que la vida está por cambiar la vida está por dar un giro de 180 grados de una situación que vienes tú como he dicho antes queriendo manifestar desde hace muchísimo tiempo y ahora es cuando se te está dando se te está dando y te va a aportar calma al menos en el ámbito de la salud al menos en el ámbito vamos a decir que te lo que viene a ser el empleo y todo este tipo de cosas calma pero repito no va a ser ya no va a ser ya hay que esperar un par de semanitas para algunos de vosotros sino de capri todo esto que va a venir va a significar para ti hacer las cosas de otra manera hacer las cosas de otra manera dejar dejarse influenciar también aprender a escuchar aprender a hacer caso porque sé que luego un humano esto yo y todos a veces no nos deja aceptar cierto consejo aunque se baje vamos a decir un ángel del cielo siempre ese ego va a ponerse que se va a resistir un poquito en plan yo sé cómo hacer las cosas es mi vida yo sé cómo hacerlas a ver es que es una energía un poquito de resistencia pero bueno no pasa nada porque estamos aprendiendo y veo que esta situación realmente como he dicho antes estás aprendiendo estás haciendo algo aquí capri nos está hablando también un poquito de hablar empezar a hablar a decretar empezar a decir las cosas como son empezar a hablar de tus deseos no con cualquiera obvio tenemos aquí unas energías de cercanía de la gente que hay a tu alrededor es como que estás muy solo no digo ni que está bien ni que está mal pero has aprendido a estar tú solo has aprendido a estar tan en ti misma dotan en tu energía para llegar a manifestar a limpiar a lo que sea porque estás olvidado de conectarte de salir a lo mejor de invitar a la gente a tu casa para la gente que puede yo que sé como que te veo en una situación así mira la papisa de soledad en seis de bastos en la carta de escorpión pues mira ya te digo yo la energía de la papisa ya seas hombre o mujer estamos hablando de una etapa de aprendizaje una etapa bastante buena pero al mismo tiempo estamos hablando de que muchos de vosotros no confiáis en las amistades porque la casa de escorpio te queda aquí justamente la casa de las amistades esperanzas y todo este tipo de cosas pero hablando de amistades tú ya no te fías no te fías mucho que digamos o sencillamente que dejaste ir a muchos amigos o traiciones o lo que sea y para otro grupo de vosotros ya no estáis o sea a lo mejor eso es lo que nos ocurre a mucha gente te metes en una etapa en la que tú quieres aprender quieres sanar quieres crecer quieres hacer muchas cosas y si es que ellas es que te olvidas y te quedas allí por mucho tiempo eso es porque es porque vibramos con mucho yin demasiado yin ese ego ese orgullo esa energía yang ese ejercicio ese movimiento no lo estamos haciendo porque la papisa lo quieren hacer ejercicio físico por poquito es lo justito no está haciendo mucho esta mujer y estamos hablando de que realmente vas a salir bien de esta situación vas a ir vas a ir con una energía bastante buena hacia tus éxitos hacia tus sueños pero que estamos hablando de dos arcanos mayores hablamos de etapas por lo tanto te iría bien a lo mejor como he dicho antes empezar a hacer las cosas de otra manera en que empieces a hablar que empieces a decretar que empieces a moverte el hecho de que salgas a caminar ya es suficiente porque eres de energía y noto tu energía un tantito densa como he dicho al principio está yendo está yendo esta situación demasiado lenta válgame dios muy lenta pero te veo que con fe no llegas a perder la esperanza pero signo de capri no existe el tiempo perfecto es si tú estás diciendo esto va a darse cuando ha de darse un poco claro pero que un comienzo siempre estás a tiempo a ver está esta cosa así que te va yo creo que aquí sí que te va a beneficiar mucho este es esta semana me dio la neura de sacar un par de carpetas y uno de capri de que nos iría bien alejarnos ya que nos iría bien acercarnos o potenciar en tu energía para lo que sea que quieras conseguir aquí vale esto es general vamos allá capri sol luna ascendente y vamos a querer ya bien de querer ya bien alejarse al grupo de capri vamos allá capri de que se tiene que alejar el signo de capri vale pues y ahora que tiene que potenciar esta carta viene a hacer un poquito del mundo el mundo mira es decir el mundo claramente es una energía increíble es la energía es el último arca arcano mayor es la energía de los comienzos y todo este tipo de cosas pero que también estamos hablando de que aquí hay un grupo de vosotros que queréis sanar de manera total y tú decir una cosa desde aquí yo no conozco a nadie que haya sanado de manera total porque es que no lo hay bueno gente que se ha ido a vivir al monte y es que ni así yo te voy a decir signo de capri deja eso por un tiempecito de qué sirve sanar de qué sirve liberarte de cierta esclavitud ya sea emocional espiritual o lo que sea si después no lo disfrutas como es justo como te he dicho antes uno empieza a hacerse cierto detox emocional o lo que sea y se olvida y ahí está se queda por tiempo no quiero exagerar diciendo años pero oye he visto casos he visto casos por lo tanto te está invitando por favor a que déjalo déjalo de que hay gente que está en plan tienes que meditar cada día no va a parar el mundo no medites no hagas nada tú disfruta de tu vida sal corre dibuja canta baila las chorradas hasta las locuras hay con las cosas ligeras déjate vale y hacia dónde habría que irse pues mira a dejarse de tanto ruido este ruido del que tú te quieres liberar que digamos es como que a ver la gente a veces eso nos ha pasado a todos repito el hecho de que lo esté explicando no significa que ojo que perfecto para mí mucho menos no a veces nos nos queremos alejar tanto de una cosa hasta el punto de obsesión obsesionarnos con ella porque hay mucha gente que me dice que hace mil cosas para dejar ir por ejemplo alguien esta hierra que vamos a dejar ir no ves que tú le estás dando poder a esa cosa decreta medita corta los lazos energéticos si quieres y ya déjalo ir porque tú lo que estás haciendo es agarrarte una cosa que tú quieres dejar ir y eso es lo que nos ha ocurrido al menos a este grupo es lo que le ha ocurrido te están diciendo de averiguar tu verdad de buscar silencio de buscar paz contigo mismo regalando te vamos a decir un tiempo de descanso un tiempo de de gozo de alegría un tiempo vamos a decir de estar tú y tú solo no necesitas aquí vamos a decir siempre de escuchar a alguien siempre de dejarte guiar por alguien siempre de hacer tantas cosas no déjalo no hagas nada yo creo que te estás saturando que sabes por ejemplo de esta gente que se quiere hacer rizos en su pelo y los rizos pues no aguantan que que hace ser un espuma laca un montón que no te aguanta el rizo es que no te aguanta rizo y vas con el pelo hecho un asco pues esto es lo que está ocurriendo vas con las energías sobrecargadas y la evolución está yendo muy lenta no estoy criticando ni mucho menos juzgando sencillamente estoy describiendo esta situación y espero de todo corazón signo de capri que logres aligerar tu energía ya te digo si tú empiezas a moverte vas a dejar ir mucha cosa mucha cosa así que signo de capri esta ha sido tu lectura déjame saber qué tal ha ido mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao capri